Inusiones ¿Eh? ¿La Malien? ¡Eh, la Malien! ¡Eh! Habana, ¿eh mi mamá? ¿Qué contarán? ¿Qué contarán? En general, a las cosas de mañanas son las maliennes en colores, y nos . Está maliennes en colores, no todo el Dios, que hay mal exhale. ¡Ah! La maliennes en colores, ¿y la gente tiene que lo suerte? ¿Ya en todo el mundo hay malien en colores? La maliennes en colores es mi familia. La familia que tiene la historia de la capital de Madrid, ¿LDO también tiene que ser un amigo? ¿Es un amigo como álgérian, o que era un rebelde allí? No hay que hacer un bebé. No hay que hacer un bebé. Cuando tengo miedo, no hay que hacer un bebé. Si, si, yo tengo un bebé, a mí me preocupa. Él tiene que ser la insecución. Mejor que la psicoterapia del cemento. Ahora, por ejemplo, es un bebé. Eso es un bebé que nos dientes. Como normalmente, tenemos un bebé. Entonces, nos dientes, nosotros tenemos que hacer. Es decir, yo le digo que tengo que tener un gran precio de la tierra. ¿Y qué? La gente es como, desde que la frontera, yo tengo que tener un gran precio de la tierra. Si tu te adorabas, ¿sabes? ¿Qué? La tierra, en fin de la tierra, tiene que tener $2,550. ¿No? ¿No? Es que si te adorabas, tu tienes que tener un gran precio de la tierra, es que si te adorabas $2,550. ¿Puedes? Yo no que tienes muchas personas invitadas. Bebida es el momento. Pero tienes que derrubar a la solución en uno de los que podemos tener que hacer. Because tenemos que ir a la parte de Gelea. Nosotros no con nosotros. Nos verlacen todos nosotros estábamos en Perú-es. Tengo que hacerlo. General, la información última es la voz. ¿Tengo tiempo tiempo en los que estamos haciendo los que hemos hecho? en la casa de los niños. Así que vamos a hacer una casa. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. Si, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Verdad? ¡Ah! ¡No! Pero, si, vamos a ver. ¿Verdad? 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 No, no, no. La mañana en korea ni vega moublima na ya, pude kere. Ni moublima se naye fo algeri fye? Moublima ni gondeye ka probem mi femftin dron, e bese ka serante. Moublima se non mal fa ka shofe de wo, ni damne dron ni wo. De la ni moufoye tienden, ni e ne santa ni moublim bene bro. Abe se naye algeri fo ka anye. Ah, ni akote. Oopman, amkna klei dhoul deke sera ka anso na ngase algeri. Klei dhoul nyoona, me a bebe depo la manyen an korea ka moubli bol chokolade. Mekon be mouk don, la manyen an korea abo moubli boli ka anye wa ka moubli boli ka teri. Klei saba. Nekon fe ammse ka klei saba ke, kom sa ammse ka bo. La manyen an korea klei saba? Eh, omandou. Oopman, ka vites ba tan moubli ou manyen ane. Nekon fe anga ta do ni nan ka ngakle dhoul ke saba ka anokle dhoul ke. Omoas, anny manase. Paske vites ba yin. Oma y moubli boli la de. Moubli boli koni ou ka ngakke kakle sikide. Bli manyen ni madobo kuma cha manan. Oni e blasterak anga te menan ere ide. Oote kanye blasterakon. Eh, i gyneral. Depi ni kon nana ope, anwa ni. Ose yin sende ambe senyo anfe fo algeri saba. Nena la manyen an korea roo ni mamun famyo. Mouna ma mwa mwa mwartani anfa y fe. Mwuritani fana. E o frontiar d'ahel lindu. Oum, damadana ane algeri anfa y ni? Oblemani ef natifan famyo a sa mwuritani anfa y fe. Ante mwurdoi. Angeri, lamanya an korea ka mwuropi. Mwuritani anfa y fe. O fana insikurite badi bin. Nena a mekha la mame kwa 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 dja destuye farma atake. Kwa akkele ma jade. Oum, nga algeri anfa y fana faw. O hana to problem ki lindaya. Bli manyen an ya famyo a faw na o problem ki lindaya. Mwuribi ka finye kwa algeri anfa y fe. La manyen an korea roo ni. Oum, ime tayero mo ame mo danyero mo. O damadana an. Bom, bli manyen y ke ma cha manda blan. Y ka mwuriki duman blan al. Ang asera dja w. O kapsa ni miri miri limpai nye. Mwuriki bishah Mwuriki bishah Bli manyen epi sebe lan nik nan y mwuriki ye. O senara edye pasen yo sak edye mwuriki duman do ng. ¿Pueden comenzar a la música? Esta es la música, pero si nos dos compran, ¿a qué es una música? ¿Qué está sucediendo? ¡Crees que dice! ¿Pueden hacer eso? y la música. Oh, la música es muy bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno, ya, 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 ya. ¡Voilà! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡A Colombiano 다시 또 오랜ora! ¡Oh, querida! ¡Me Nazca! ¡Suscríbete al canal! ¡Asoscríbete al canal! ¡Slá listen al canal! ¡No! Ya, está bien más, esa Sigu�á. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.